El muro de Berlín, y de esto va Europa, por eso se fundamentó la Unión Europea, se cimentó sobre Grecia, Occidente, sobre unos valores determinados. El muro de Berlín no se cayó, se cayó el muro, no. El muro de Berlín lo tiraron. ¿Y quiénes lo tiraron? Los políticos barrientes, ese Reagan, que dijo, abajo ese muro, la sociedad alemana, harta de ver cómo el comunismo había dividido en dos con ese muro de alerta antifascista a la población, que casualmente siempre huía del mismo lado hacia el otro, hartos de la impunidad, de la pobreza y de la miseria que llevan los totalitarismos. El muro de Berlín lo tiraron, lo tiraron abajo. Y en estas elecciones que van de Europa, vamos a derribar ese muro. Derribe ese muro, lo vamos a derribar también. El muro del sanchismo lo vamos a derribar también desde estas elecciones. Y este muro lo vamos a derribar entre todos. La sociedad civil, funcionarios, autónomos, estudiantes, familias, creyentes o no creyentes, ciudadanos que quieren ser libres según su orientación y sus gustos personales sexuales. Ya está bien de colectivizar, de dividir al hombre con la mujer, rico con pobre, público con privado. No, basta ya de dividir al empresario con el empleado. Lo vamos a tirar entre todos. Vamos a derribar ese muro en favor de la libertad, en favor de la prosperidad. Y para decirle al sanchismo, en ese plebiscito en el que él mismo se ha metido, que tiene los días contados. Estas elecciones, por tanto, os animo a darlo todo. Lo vuelvo a criticar al terrorismo, al terror, a quienes atentan contra la libertad y la vida, no hay que darles nada. Nada es nada. Nada. Sea en el País Vasco, sea en Navarra o sea en cualquier rincón del mundo. Porque el mensaje está claro. Por el terror consigues lo que quieres. Y eso es nefasto, porque eso abre la puerta al siguiente terror y al siguiente chantaje a las democracias liberales. Dedícate a otras cosas, cumple tus condenas y dedícate a cualquier otra cosa. Si también el Código Penal te permite que te vuelvas a reinsertar. Pero es que hace falta que en la política, y hace falta que dobleguen el pulso a las democracias liberales, ese tipo de personas que no respetan nada. No puede haber otros interlocutores para estos gobiernos de la izquierda. Así que eso lo tenemos muy claro. Ante el terror ni un paso atrás. Y desde luego cesiones ninguna. E insisto, en ningún lugar de España ni del mundo.